¡El televisor! ¡Felicitas! ¿Dónde lo ponemos? Ahí, ahí, por favor. ¡Justo para la novela! Recuerden siempre de enchufarlo con el transformador. Que tengan un buen día. ¡Buen día para todos! ¡Apúrate, apúrate, Felicitas! ¡Apúrate! ¡El televisor justo para ver la novela! ¡Enchúfalo! ¡Enchúfalo! ¿Ya? ¡Lo estoy prendiendo! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y esta casa es tuya! ¡Fin de la discusión! ¡Ay, hijita! ¡Pero una sesión espiritista! ¡No sé! ¡Nosotras no creemos en esas cosas! ¡Sí, mamá! ¡Ya le llamé la atención! ¡Ya no resondré! ¿Resondrar? ¡Ha servido darles un castigo ejemplar! ¡Pero la víspera del cumpleaños de Beto! ¡No podía! ¡Con razón vi a esa monja horrorosa! ¡Han abierto una puerta dimensional que después no sé cómo van a cerrar! ¡Ya me estás dando miedo, mamá! ¡Mejor cambiemos de tema, por favor! Sí, tienes eso, hijita. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en ese jardín cuando tú eras chiquita? ¡Ay, cómo lo voy a olvidar! Mi papá siempre haciendo sus cosas. En cambio, tú siempre te dabas un tiempito para jugar a las escondidas conmigo. ¡Sí, mi niña! ¡Juguemos otra vez! ¡Ay, mamá! ¡Ya estamos grandes! ¡Ay, qué importa! ¡Mira! ¡Ya! ¡Tú te pones ahí a contar! ¡Moltéate sin ver, ah! ¡Bueno! ¡Y yo me escondo! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡No mires, ah! ¡No mires! ¡Cuatro! ¡No, la trampa! ¡No puedes mirar, ah! ¡No, corre! ¡Y ya! ¡Ahí voy! ¡Sí! ¡Aaah!! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Mamá! ¡Qué pasa...! La... 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 ¡La monja! ¡La monja! ¡Ah! 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 ¿Copiando? Pues, no directamente, pero es muy sospechoso. Simón nunca estudia, siempre saca jalaos y de pronto 20... Bueno, quién sabe, quizás sí estudió para este examen. Ay, a ver, hace un tiempo en tu curso Simón también se sacó 20, así, de la nada. ¿Fue trampa? Eso nunca se supo, creo. Ay, eres muy inocente, Dante. Pero ni a mí ni a la directora nos la va a volver a hacer. Usa la lógica. ¿Qué es más fácil para un chico problema como Simón? ¿Estudiar y regenerarse o hacer trampa? Bueno, definitivamente ese muchacho está mucho más cerca de la ilegalidad. Sí, pues. ¿Qué significa esto? Solo estábamos conversando. Tranquilo, Dante, contigo no es. Me refiero a esto. O sea, ¿de qué le sirve a mi hermano esforzarse y hacer las cosas bien si no le van a creer? Flor Margarita, ¿realmente tú pondrías las manos al fuego por Simón? Porque si tú me aseguras que no hizo trampa, yo le pongo 20. Esto no se va a quedar así, ¿eh? Esto no se va a quedar así. Espero no haberte metido en un problema. Yo también espero. Ya nos vemos luego. ¿Qué ha pasado? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Ay, creo que se ha desordenado. Ay, felicitas. Arréglalo de un golpe. Ya, ya. Ya. Cuidado. Ay, cariño. No, 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 no. Ya está, ya está, ya está. Tranquila, tranquila. A ver. Sí. Acúrate, ya está. Ya está, ya está. Ay, yo no. No era nada, no era nada. Ya merecía yo. ¿Cómo nos va a dejar con una patas arriba? Ay, no. Ay, no. Ay, felicitas. Ay, esos desgraciados que han hecho con mi televisión. En lugar de arreglarla, la han desordenado toda. Tranquiliza, señora. Yo a estos desgraciados infelices los mato, los retuerzo el pescuesto. No se pongas así, se la va a poner mal. ¿Cómo no me voy a poner así? Mirad mi televisor, cómo está. Ay, mi televisor. Mi televisor, mi televisor. Felicitas, mi televisor. Ay, ya sé, es que la va a venir. Ay. Agapito, fine. Montero, very good. Rolo, mmm. Gotti, very good. Pedro, very good. Lili, jalada. ¿Qué? ¿Por qué? Yo estudié toda la noche. Suerte para la próxima. Pero, mis, tenemos las mismas respuestas. Eso es muy sospechoso, chicos. No digan nada. Mis, de verdad, me maté estudiando toda la noche. Debería tener un 20. ¿Cómo sé que no te has copiado, Lili? Sorry. Sorry, sorry, sorry. ¿Por qué la Miflor Margarita me jaló? Simón no tendrá algo que ver. Ay, Pedro, tú todo lo relacionas con Simón. Yo ya no estoy con él. Él desapareció de mi vida. De hecho, presa metoxia, me quiero revisar. ¡Ay, qué estafador! ¡Me entregaron mi teléfono! ¿Qué te pasa? ¡Apúrate, ponle un calpante! ¡Ay, sobre la mesa! ¡No quiero ir sobre la mesa! ¡No quiero nada! ¡No quiero, quiero mi teléfono! ¡Eh, Bicho! ¡Sobre la mesa! ¡Ay, no quiero! ¿Qué te pasa? ¡Sácame las manos de encima! ¡A mí no me vas a clavar, ¿me oíste? ¿Qué te pasa? ¡Ay, tranquilita! ¡No, no, no! ¡Qué buena mano tiene, Pepa! ¡Tranquila, mamá! ¡Regresó! ¡Tranquilita, no pasa nada, mamá! ¡La madre resistuta está aquí! ¡Está aquí! ¿Qué pasó? ¡Ay, mi mamá está muy nerviosa, Fanny! ¡Dice que avisa una monja en la escalera! ¡Ay, Diosito! ¡Ahorita se nos aparece la monja calada, señora Malena! ¡Tranquila, Fanny! ¡Anda, trae un vaso con agua que yo voy a hacer una llamada! ¡No, no! ¡No, no quiero ir al hospital, hijita! ¡Por favor, no llames a nadie! ¡Tranquila, mamá! ¡No voy a llamar al hospital! ¡Quiero llamar al colegio! ¡Que hables personalmente con la madre restituta para que te calmes! ¡No! ¡No, ella se aparece porque no me quiere en esta casa! ¡Ella nunca probó lo mío con tu padre! ¡Ella sabía! ¡Lo sabía todo, todo! ¡Aquí está su vaso con agua, doña! ¡Tómelo, para que se... ¡No quiero nada contigo! ¡Déjame! ¡Tú eres de ellos! ¡Me vas a matar! ¿Aló? Sí, sí, buenas tardes. Discúlpelo. Saluda la señora Malena Ugarte Torres. Quería conversar con la madre restituta. Sí, debe estar un poco mayor. Y me imagino... No sé si se acordará de mí, pero... ¿Perdón? Ah, sí, lo siento. Disculpe, gracias. ¿Qué pasó, hijita? ¿No estaba la mojita? Me dicen que la madre restituta murió... Justo anoche. Diosito lindo. Luis Felipe viene a almorzar. Ay, cada día quiere estar más cerca de mí, de mi hijo. Me está volviendo loca ese hombre, Porfiria. ¿Por qué dice eso, señora Meches? Si el señor Luis Felipe está bien amoroso y atento. Y ya casi ni grita. Me llorga el buche de gusanas. Dos horas. Dos horas. Con esos millonarios imbéciles. Para que finalmente me digan... Que no quieren invertir en mi propuesta. ¡Muy, licita la hora! Ay, que perdí casi toda mi fortuna. ¡Muy, licita la hora! ¡Muy, licita la hora!